Programa alimentar, programas sociales, la oportunidad de que la gente pueda tener una mejor calidad de vida. Ese es el tema de hoy con Miguel Serviño, que es Secretario de Desarrollo Territorial. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Un gusto. Y también nos visita Carolina Narcher, que está a cargo de Políticas Alimentarias. Buen día. Muy buenos días. Muchas gracias. Encantados de tenerlos con nosotros. Me parece, Miguel, que Carolina tiene en primera instancia que comenzar con el tema. Porque hay que hablar acerca del programa alimentar, que ha tenido un enorme beneficio y que además a Tucumán también llega con la oportunidad de darle un mejor vivir a mucha gente. Sí, así es. Como ustedes mismos lo dijeron, acababa de enviarse o de lanzarse la noticia de que hay un incremento del programa alimentar. El programa alimentar es un programa nacional que llega a todo el país, llega a nuestra provincia. Nosotros tenemos en Tucumán 106.000 familias cubiertas con el programa alimentar que se le deposita mensualmente una X cantidad de dinero de acuerdo a la cantidad de hijos que tengan. Este programa, como ustedes saben, está asociado a la Asignación Universal por Hijo y se acaba de informar que desde el mes que viene tiene un incremento importante. Es decir, que a aquellas familias que tengan un hijo se les va a depositar todos los meses 9.000 pesos, al que tenga, perdón, 6.000 pesos, al que tengan dos hijos 13.500 pesos y al que tenga tres o más hijos 18.000 pesos. Es decir, que hay un incremento del 50% de lo que venían recibiendo las familias hasta este mes. Además, Miguel, en un contexto internacional donde hay una crisis de alimento y de alimentación con la suba de precios en todo el mundo. Sí, el aumento es importante precisamente porque a nivel mundial y obviamente en el país la inflación está creciendo y este 50% de aumento permite un poco equiparar el poder adquisitivo de estas familias para la compra de sus alimentos. Y también es necesario recalcar que, como se transfiere a las cuentas de cada una de ellas, dinamiza a los pueblos del interior de la provincia. Porque los montos que, a través de estos aumentos que recibe la provincia por mes, aproximadamente es de 1.200 a 1.400 millones de pesos. Y eso, el comerciante que tiene un almacén, un supermercado chico en el pueblo, a ellos también les favorece porque, bueno, también dinamiza la economía del pueblo. Es así, es así, se activa. Hay gente que todavía habla de tarjeta alimentar. Tarjeta alimentar, programa alimentar, hay una diferencia, cambió. Sí, lo que pasa es que cuando el gobierno nacional lanzó este programa, era una tarjeta alimentar. Es más, en la provincia hicimos operativos de entrega de tarjetas precargadas, exactamente. Pero fuimos la primera provincia que logró la entrega de tarjetas a todos los titulares. Pero con el tema de la pandemia y la posibilidad de poder movilizarse o las dificultades del distanciamiento, llevó a que se tome la decisión de que se deje hablar de tarjeta y se hace un depósito directo a las cuentas bancarias de los titulares, que es la misma cuenta bancaria en la cual reciben los aportes mensuales de la Asignación Universal por Hijo. Entonces, en la misma cuenta que la mamá o el papá recibe la Asignación Universal por Hijo, en esa misma cuenta se le deposita todos los meses el dinero establecido por el programa de acuerdo a la cantidad de hijos. 9.000, 13.500 o 18.000 pesos. Está bien hecha la declaración marital y la acotación, porque en su momento se entregaba la tarjeta y que fue toda esa movilización de personas para ir a retirarla y demás, se los llevó al hipódromo y demás. Así es. Entonces, ahora es mucho más ágil y más rápido. Exactamente. Es así, es así. Ahora, con respecto a todo lo que ustedes están trabajando, ¿hay programas, hay acuerdos, hay capacitaciones, hay incentivos, hay microcréditos? Digo, hay mucha actividad que están realizando. ¿Qué se destaca en estos momentos? Sí, efectivamente. Carolina lidera el área vinculada a los programas alimentarios, pero también tenemos otras áreas que tienen que ver con el apoyo a la emprendedora, cooperativas, asociaciones de emprendedores o de artesanos, en donde, como decía, tenemos financiamiento a través de microcréditos, tenemos financiamiento con fondos no reintegrables para la compra de equipamientos, y bueno, tenemos capacitaciones vinculadas principalmente a cómo llevar el emprendimiento en sí, todo lo que se habla, sobre todo en la fijación de un costo de un producto, en la fijación del precio de venta, y todo lo que tiene que ver con el tema marketing y comercialización, y apoyamos también en eventos ligados a la comercialización. Nosotros, a partir del viernes, de la semana que viene, en el predio ferial del Bajo, en el predio del Ingenio Cultural, vamos a arrancar con unas ferias todos los viernes, de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde aproximadamente, que va a ser no solo una feria de productos alimenticios a buenos precios, tanto lácteos como frutas, verduras o panificación, sino también con artesanos y emprendedores que hacen otros productos de otro rubro para que, bueno... Con precios más accesibles, solamente. Con precios accesibles, y sobre todo, bueno, trabajo tucumano para apoyarlos. La tarjeta para celíacos. La tarjeta para celíaco, ¿está funcionando? Sí, la tarjeta para aquellas personas que padecen celiaquía, sin cobertura de obra social. Nosotros tenemos en la provincia un padrón de 1.100 personas, 1.100 titulares que tienen celiaquía sin obra social, las cuales se le acredita mensualmente 4.000 pesos para que puedan adquirir alimentos aptos para celíacos. Esta sí es tarjeta, es una tarjeta precargada, que tenemos acuerdo con los comercios que venden alimentos para celíacos y con los cuales siempre incentivamos el tema de la disponibilidad de estos productos, porque a veces son difíciles. Y bueno, estamos terminando este mes el convenio, y también desde el mes que viene tendremos convenio nuevo con montos actualizados, que seguramente ya lo estaremos anunciando. Perfecto. Y por otro lado, hablando de economía social, ¿hay un proyecto de monotributo que ha enviado el ministro Zabaleta para poder tratarse como ley? ¿Qué opinión le merece? Sí, a ver, antes existía el monotributo social, el monotributo social costo cero, que ahí el emprendedor, efectivamente, el pago de los aportes por el monotributo lo hacía el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y bueno, ese es un proyecto de ley para volver a ponernos en consideración, y la verdad que en su momento, cuando estaba activo, que estuvo activo hasta el año 2015, muchos emprendedores pudieron, es una manera de que el emprendedor inicie el trámite de blanquear su actividad productiva, y eso conviene a todos porque, por un lado, al mismo emprendedor que puede vender con facturas, pero también al mismo Estado que puede tener otra política de Estado dirigida a este tipo de empresas. Claro, porque es muy importante que sea el Ministerio que haga el pago de los aportes, porque esa persona pueda tener un costo cero, poder, como va a decir Miguel, facturar y tener sus aportes con otro rubro. Sí, y es el comienzo, porque una vez que el emprendimiento está funcionando bien, bueno, ahí sí se tiene que inscribir ya con otros costos, como todo. El paso inicial se lo dio a través de ese sistema de seis mecanismos. Por último, me gustaría saber qué sucede con los microcréditos, cómo están trabajando, cómo están gestionando en este momento ese tema. Mira, en microcréditos nosotros tenemos, apoyamos a unos 2.500 emprendedores a lo largo del año, son préstamos que tienen una tasa de interés anual del 3 o del 6%, según la línea que tengamos. Súper baja. Sí, prácticamente nada de interés. Y el mismo emprendedor es el que fija con nuestros asesores de crédito la forma de devolución del préstamo. Así, según sus ingresos, según el monto también que se estipule. Y los montos van desde un primer crédito que ronda los 30.000 pesos. Es como una red, cuando devuelve va aumentando el monto, y hoy el que está sacando el mayor monto es ronda los 80.000 pesos, principalmente para la compra de insumos, que también pueden comprar equipamiento. Bueno, le vamos a hacer una pregunta muy importante. Sí, mucho. A ver si usted come en asado los viernes. Mucho, muy. Los domingos, perdón, entre las 11.30 y las 13. ¿Cómo en domingos? ¿Por qué solo los domingos? Porque nosotros los domingos tenemos un programa aquí que se llama Tucumán a las Brasas, que lo conduce, bueno, un chico, no me acuerdo el nombre ahora, pero lo conduce. ¿Qué crueldad, por favor? ¿Con qué necesidad? Ah, Corcho, Corchito, lo conduce Corcho. Corcho. Y queríamos invitarlo, si ustedes pueden. Estamos grabando todo acá en la mirada, estamos denotando. Claro, con compañeros así. Así que estar invitado para el próximo domingo. Pero la pregunta, ¿les gusta el asadito al punto? Es un tema de estado en mi casa el asado. Bien, bien, ¿a punto o quemadito, cocidito? Cocido. Bien, somos del mismo tipo. Acá nos servimos medio quemados, digo, ¿no? Medio quemados, no, o sea, eso es que es feo, que es feo, que es feo. Nos vamos a esperar entonces. Gracias, muchísimas gracias. Gracias por la visita, un gusto.